Ocupas el mismo tren que entre el asiento vecino Vamos al mismo destino ¿Quién te ha enseñado el camino de mi corazón? Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se envuelve tu perfume en mi ciudad Con la nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es mirando mía Cómo engaño mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel